La ciberseguridad en la academia, emprendimiento cultural y creativo y matemáticas en la educación a distancia son algunos de los temas que se abordarán en la edición 25 del Encuentro Internacional a Distancia dentro del programa de actividades de la Feria Internacional del Libro. Marielena Chan, directora del Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales, explicó que en el encuentro revisarán las tendencias a futuro de la educación, como es el uso de la realidad aumentada en el aula, el uso de dispositivos implantados y el transhumanismo, esto es, cómo incorporar la tecnología al ser. Esta no es una visión apocalíptica, sino se trata de visualizar lo que viene, por ejemplo, en materia de salud o cuál será el perfil del aula de clases en el año 2030, donde ya no se darán lecciones tradicionales, sino que el espacio se convertirá en un lugar para resolver problemas específicos y no la transmisión de información, porque esa tarea la hará cada estudiante. El lema de la edición 25 del Encuentro Internacional a Distancia es, escenarios creativos para la educación, y se efectuará del 27 de noviembre al 1 de diciembre en Expo Guadalajara y en un hotel de la Glorieta Minerva. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa Ignacio Pérez Vega.